Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Ana García de Hernández expone con seguridad lo que se llevará a cabo en la corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se efectuará el esperado juicio en contra del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández. En la entrevista, la ex primera dama Ana García habló sobre diversos temas ligados a la situación que enfrenta su esposo y además reafirmó la falta de pruebas que hay en contra del exmandatario. La resolución del juez Kevin Castell fue reprogramar el juicio para el día 5 de febrero del año 2024. Esto debido a que la fiscalía a la fecha de hoy y a pesar de que han reiterado en muchas ocasiones que tienen no sé cuántos años, según ellos, en su historia, de investigar a mi esposo, en realidad no tienen toda la información lista para ser entregada a la defensa. Por supuesto, la defensa en un acto arresponsable no podía ir a un juicio a pocos días sin que se haya entregado toda la información y ni siquiera se haya comenzado a revisar la información clasificada, que esa información es culpatoria en su mayoría a favor de Juan Orlando, donde puede comprobarse que mi esposo siempre fue un abanderado de la lucha contra el crimen organizado, que él nunca ha sido un narcotraficante. Y como yo muchas veces lo he dicho y hoy lo digo en su medio, se trata de una venganza de parte de los narcotraficantes que están aprovechando vendarse del único presidente que los ha combatido de frente y que ahora son los grandes testigos que tienen en Nueva York, hombres violentos, narcotraficantes con feos, a quienes la DEA nunca les quitó ni siquiera sus propiedades, ni siquiera les incautó y que hoy disfrutan de nuevas vidas junto con sus familias en Estados Unidos. Pero también esto se trata de una negociación geopolítica que fue dicha en uno de los medios de comunicación de su canal, donde un dirigente del partido actual de gobierno reconoció que había sido una negociación sacar a mi esposo del país. Lo reitero, Juan Orlando es inocente, tienen cautivo a una persona que lo único que ha hecho es luchar de frente contra el crimen organizado. Pero hoy más que nunca les digo, la verdad va a prevalecer. Por otra parte, con respecto a la información clasificada, ella dijo que hay patrones de demora en esta información. También agregó que hubo una negociación política por sectores y miembros del gobierno actual. Hay sectores oscuros que le interesaba que Honduras siguiera siendo paso del crimen organizado y que cuando vieron las decisiones valientes que tomó mi esposo, conspiraron para sacarlo del país. Mucha atención, mucha atención, auditorio de La Voz de Honduras. La Corte Federal de New York ya ha oficializado el cambio de fecha para el 5 de febrero para que comparezca ante el juez Kevin Castel, el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, así como Mauricio Hernández Pineda y Juan Carlos Valladares. Se celebrará para este próximo 5 de febrero. Ya de manera oficial ha respondido el juez Kevin Castel. También el acusado, Juan Carlos Bonilla, estuvo presente con los abogados Raúl Salver y Bernarda Villalona. Y también han estado presentes por parte del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, su defensa que la integra, el abogado Raymond Colón y Sabrina Churps. Recuerdan ustedes que ella fue contratada porque es experta en este tema de la información desclasificada. En ese sentido, el juez Kevin Castel ya de manera oficial ha oficializado este cambio de fecha para el juicio tanto del expresidente Juan Orlando Hernández, así como Mauricio Hernández Pineda y Juan Carlos Bonilla, el exdirector de la Policía Nacional. No obstante, ciertas opiniones en el caso que ha sido evaluado por muchos meses ha dado otra perspectiva a abogados, penalistas, fiscales y a una serie de figuras de la ley haciendo énfasis en el tema que ha revolucionado a través de todos los argumentos presentados y una documentación amplia que se usarán en dicho juicio final el 5 de febrero de 2024 donde estará en conjunto con el exjefe de la Policía Juan Carlos Bonilla Valladares y Mauricio Hernández Pineda. Con el paso de los años los documentos oficiales provenientes de la Fiscalía de Nueva York destaparon un nuevo capítulo en la vida criminal del Tigre Bonilla. Este temido jefe policial no sólo había escalado posiciones en la estructura estatal sino que también se había convertido en el hombre de confianza de la poderosa organización de los Hernández Alvarado. El Tigre ascendió a una posición estratégica jefe regional en los departamentos fronterizos del país Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara y Lempira. Las caravanas clandestinas cargadas de mercancías ilícitas de los Hernández y sus aliados cruzaban las fronteras bajo la mirada complaciente de El Tigre. La ley era sólo una ficción pues Bonilla, valiéndose de su autoridad garantizaba el paso seguro de estos envíos. A medida que el tiempo avanzaba Bonilla no sólo se convirtió en protector sino también en ejecutor cumpliendo los oscuros designios de Juan Orlando y Tony Hernández incluyendo asignaciones especiales como la eliminación de sus rivales. Hay cosas que uno como ser humano se las lleva hasta que se mueva. Conspiraciones políticas y criminales comenzaron a entrelazarse en el año 2008 en contra del presidente del país. En esta conspiración estaba envuelto el Partido Nacional con el secretario Juan Orlando Hernández en sus filas quien, apoyado por las riquezas ilícitas de los señores de la frontera aspiraba a la cima del poder y veía a Manuel Zelaya Rosales como un obstáculo que debía ser apartado del camino. Cuestionan las actividades y decisiones que han tomado en las audiencias ya que sólo les permiten recaudar más pruebas en contra del expresidente Juan Orlando Hernández y tener así un veredicto acorde con dichos señalamientos a través de testigos claves y a su vez darle punto final a los aplazos que ha dado la corte y fulminar a Juan Orlando Hernández ya que han podido debilitar a su defensa a descubrir procesos y vínculos ocultos evidenciando sobornos y actos corruptos y una serie de acusaciones las cuales pone al descubierto al expresidente hondureño. Tanto Juan Orlando Hernández como el Tigre Bonilla fueron extraditados a Estados Unidos en 2022 y están en proceso judicial por el tráfico de drogas y armas. En el caso del exoficial Hernández Pineda conspiró en el tráfico de estupefacientes protegiendo envíos armados de cientos de kilogramos de cocaína por el territorio hondureño y a cambio recibió millonarios sobornos de poderosos capos de la droga. Hernández de 54 años habría contribuido a introducir 500 toneladas de cocaína en Estados Unidos entre 2004 y 2022. La Fiscalía de Estados Unidos acusa a Ho acrónimo con el que se le conoce en Honduras de recibir millones de dólares de cárteles de la droga entre ellos un millón de dólares del capo Joaquín Chapo Guzmán que cumple cadena perpetua en Estados Unidos y de crear un narcoestado en los ocho años que fue presidente de Honduras. La justicia estadounidense va con todo el peso de la ley y de ser declarados culpables se enfrentarían a una larga condena tras las rejas en una prisión federal de máxima seguridad. Suscríbete a las noticias de Honduras HND déjanos tu like déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.